Buenos días, con la voz toda ronca, son como las 5 de la mañana, estamos alistándonos para irnos al rancho a regar porque como está haciendo calor tenemos que irnos de madrugada porque ya para las 9 de la mañana está el sol super fuerte, tenemos que irnos tempranito para que no nos agarre el sol, aquí anda mi esposo limpiando el vidrio. Buenos días, rancho querido. Ahorita creo que ya son como las 6 de la mañana, miren qué bonito, allá se ve que viene el sol con todas las ganas. Bueno, a chambiale. Ay no, ya está, me da vergüenza enseñarle las pitallas, se acuerdan que planté aquí un montón de pitallas. Pues miren, se murieron, no aguantaron la calor, nada más me queda esa y esta y otra que está por allá, ahorita se las enseño. Lo que pensamos después con Pablo es que teníamos que haberlas puesto con toda maceta para que aguantaran un poquito más el calor. Esta sobrevivió, sobrevivió por esta rama, estas jaras que están aquí como que le taparon el sol un poquito y ahí va sobreviviendo, pero la neta, neta, no sé si la va a lograr. Así es, estamos conociendo la tierra y el rancho y no se sabe qué va a dar y qué no va a dar. Miren, aquí tenemos savia, esta se la comen los conejitos, así es que esta me la voy a llevar a la casa porque les ando armando o les quiero empezar a armar un jardín para los conejos, cosas que ellos y nosotros podamos comer. Así es que esta savia se va de regreso a la casita. Miren, esta es la flor de la savia y huele bien bonito. Me la voy a llevar, ya se secó y la voy a poner entre las cositas disecadas y los treats que le doy a los conejos. Si no se acuerdan que les enseñé las fresas y los plátanos, pues le vamos a agregar savia, la flor de la savia, que a los conejitos les va a fascinar. Miren, ya salió el sol, ahora sí, se viene la calor, qué bonito sol. Aquí había plantado unas flores y miren, de repente las flores como que se las comió un animal. Son estos palitos que se ven así, miren, esa era la flor. Y de repente, miren, salió papaya. Pues bueno, ya la flor se secó, pero nos dejó una papaya, así es que me gustó el intercambio. Otra cosa que también hacemos es que si ven estos contenedores de plástico, pues aquí ponemos estas macetas. Las lleno de agua con la manguera para que aguanten toda la semana. Ya cuando venimos a la semana siguiente, esto está completamente seco. Como acá, miren, cómo está seco. Miren, este higo, aquí dice, grandpa's fig, o grandma's fig. Este higo es de la familia de Pablo. Este viene de generaciones. Es de un arbolito que tenía su abuelita. Abuelita ahí en México. Entonces, mi suegra, que es la mamá de Pablo, su mamá era la que lo tenía o su papá. Lo cortaron un codito, o no sé si fue de semilla, de ese mismo árbol que era de la familia de Pablo. Y pues aquí está y lo vamos a plantar aquí en el rancho en memoria de los abuelitos de Pablo. Los abuelitos maternos. Miren, ya tenemos tunas. Bueno, todavía les falta que se pongan amarillas. Solo las amarillas. Vengo por unas pruners para empezar a podar el camote y llevarle a los conejitos. También para que se haga más fuerte la raíz y los camotes salgan más grandotes. Como aquí, voy a podar esta rama, si ven, se va hasta acá. La voy a cortar. Ay no, me acabo de dar cuenta que tiene un hoyo, la palmita, que me regaló mi abuelita. Parece que es una tusa. Le pisé y como que se hundió, pero estaba el hoyo bien grande. Con razón, la palma está bien amarilla. Pero ay, ojalá que la logre la palmita. Estaba bien bonita. Miren este árbol que hay aquí en el pueblo, donde está el rancho. Qué bonito. Es un árbol con muchos árboles. Parece un trono. Miren este árbol. Aquí venimos a esta granja que está en el pueblo donde está el rancho a comprar leche fresca. En esta granja tienen vaquitas y otros animalitos como pueden ver. Y estas vacas las ordeñan y venden la leche fresca. Por eso venimos aquí a comprarla.